Hola, estamos acá con Héctor Echeverría, un astro de las artes marciales del cine, de la televisión, que ha triunfado en Estados Unidos y en todo el mundo. Hoy lo tenemos acá en Argentina, trabajando en la organización de un gran evento de artes marciales. Campeonato Mundial de Artes Marciales de Héctor Echeverría, el retorno de los campeones. Vamos a tener más de 2.000 competidores, más de 35 países y también tendremos un campeonato de artes marciales mixtas, profesionales, donde vendrán estrellas como Anderson Silva, Royce Grace y mucho más. Seis combates espectaculares. Y también peleas de K-1, King Boxing, que serán parte de esa gran velada. Va a haber un seminario de MMA y de King Boxing el día 9 de julio. Se viene algo más importante que quiero que les cuente él. Bueno, estamos haciendo dos series de televisión y dos películas, aparte de todos los eventos. Y para lo cual vamos a necesitar muchísimos actores, gente de acción. Estamos dando un seminario con gente de los Estados Unidos, mostrando la diferencia entre cómo se trabaja en Estados Unidos y cómo se trabaja aquí. Y si toman el seminario le dan la oportunidad para participar en un casting, para ya sea la película, tanto como la serie. La primera se llama Tango Spice. Tenemos actores internacionales, entre ellos viene Dani Trejo, así como muchísimas estrellas ya muy reconocidas dentro del país. Muchos en México como Sandra Echeverría, Héctor Jiménez, son estrellas bastante importantes ya de cine y de televisión. Así que los esperamos en el seminario. Nuestra primera cita será el 11 de septiembre en Tecnópolis. Y después siguen los encuentros, van a haber muchos eventos, se están preparando varios lunapar para el 2023. Como lo dijo el gran maestro Carlos Hernández, el año que viene vamos a realizar 12 campeonatos en el lunapar que van a ser televisados para el mundo entero. Los esperamos allí el 11 de septiembre en Tecnópolis. ¡Los esperamos!